Hola que tal, hoy les traigo como hacer esta linda cama con una caja de zapatos, bueno más bien lo que vamos a hacer son sus accesorios que es el edredón y los cojines, es pues como estamos utilizando una caja de zapatos pues es muy económico y ven que linda queda, vamos a ver como se hace, antes de que se me olvide no olviden visitar mi canal ya que estoy subiendo tres o cuatro videos a la semana y vienen muchos videos para equipar toda una casa para nuestra muñeca, viene un sofá, muebles, estufa, refrigerador, todo, todo, no se lo pierdan y por lo pronto vamos a ver como hacer esta cama, hola, bueno vamos a ocupar una caja, yo esta la conseguí en negro, estuvo bien, puede ser el color que desea, ok, pues es muy sencillo, ya que tenemos la caja, vamos a cortar alguna tela que tengamos, que nos quede aproximadamente 5 centímetros y 5 centímetros de este otro, vamos a cortar esta tela y un forro, o sea que serían dos piezas, también vamos a utilizar también de otra tela que tengan la medida de aquí, más un centímetro, más un centímetro para costura y va a ser tela doble de aquí y van a ser 10 centímetros, 10 o 12 centímetros, este va a ser para el almohadón más grande, ok, entonces también tenemos otro corte chico, este va a ser un almohadón pequeño, este es de 12 centímetros por 6 centímetros y para los almohadones cuadrados ocupamos, son de 10 centímetros, ocupamos 2, ok, ok, pues yo ya cosí por todo el contorno, les dije que era doble tela, dejando un espacio para poder dar vuelta, esto que estoy haciendo lo vamos a hacer con los cojines también, ya que está así, le vamos a coser por este lado, miren, los cojines también les dejé una parte, a cada uno le dejé para poder dar vuelta, bueno, nos vamos a hacer, tenemos otra parte, vamos a tener una parte, a cada uno le dejé mal de aquí, tengo que poner en cuenta la parte, a cada uno le dejé para baronnis, vamos a tener un proceso para poder arrastra la mitad, lo vamos a tener una parte, Ok, pues vamos a ver cómo queda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.